Que buena parte de políticos que en este momento están peleados a muerte con el presidente López Obrador regresarían a cargos importantes si llegara Marcelo Ebrard a la presidencia con una agenda UOC, que además él mismo se siente orgulloso de eso. Y en el caso de Sheinbaum, Sheinbaum me parece que sí tiene más, está más influenciada por el presidente López Obrador. Es decir, Sheinbaum, a la luz de lo que hemos visto en la Ciudad de México, sí tiene, está entre esta agenda nacionalista del presidente López Obrador, pero también entre su propia agenda UOC, porque además, bueno, Claudia es cierto que también forma parte de organizaciones sionistas a nivel internacional, ella misma lo ha dicho, pero con ella yo me hago la pregunta. No, pues, ¿qué tanto hace la diferencia la infiltración mexicana del sionismo si está Claudia o no está Claudia? Finalmente la infiltración ya existe y el posicionamiento ya está. El presidente López Obrador ha tenido que como equilibrar todas las fuerzas para poder operar, para tener un margen de gobernabilidad y por eso de pronto hay cosas que no vemos que guajen tan rápido como esperáramos. Pero, ¿sabes cuál es el problema, mi querido Antonio? Que cuando volteas a ver a los otros dos, no sé si decirles candidatos o tres candidatos que podrían sucederle, pues el otro sería Gerardo Fernández Noroña, pero es un tipo visceral que no controla su estado de ánimo, es muy emocional, entonces el tipo se pelea con unos viejitos en la calle que le reclaman, o sea, no es ecuánime y además tampoco tiene experiencia. No ha gobernado ni siquiera una delegación, ni siquiera un municipio, menos gobernador, y para esto sí tienes que tener una trayectoria. Me parece que de los cinco es el que menor preparación tiene. Solamente ha sido legislador en dos ocasiones y me parece que eso para gobernar un país pues no basta, por más leído y por más miles de libros que lea, no es lo mismo. El otro es Ricardo Monreal. Bueno, quizá lo bueno de eso, profesor, es que precisamente no es parte del establishment y el pueblo está buscando algo así, o sea, algo que hable distinto, que se mueva distinto a los políticos de siempre, ¿no? En el fondo estamos todos hartos de los mismos, por eso usted ve el amor que siente gran parte.